Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh No quiero espejos, no quiero verme Soy un ausente de mi presente Todas las formas contienen normas Son armaduras que me protegen Arme una cárcel en mi mente Cerré con llave y nada se siente Y todo pasa, todo se pierde Vuelvo hacia atrás el tiempo Soy un ser de luz sintiendo Vuelvo a casa, vuelvo adentro Vuelvo a un mundo sin espejo Soy un ser de luz sintiendo Vuelvo a casa, vuelvo adentro Dejo las llaves del mundo humano Abrí portales y vi señales Colgué mi traje y estoy limpiano Estoy sintiendo y voy volando Esta es mi vida, es mi alma Abrí mi cárcel, ya soy libre Estoy en calma y todo pasa Vuelvo hacia atrás del tiempo Soy un ser de luz sintiendo Vuelvo a casa, vuelvo adentro Vuelvo a un mundo sin espejo Soy un ser de luz sintiendo Vuelvo a casa, vuelvo adentro Vuelvo hacia atrás del tiempo Soy un ser de luz sintiendo Vuelvo a casa, vuelvo adentro Vuelvo a un mundo sin espejo Soy un ser de luz sintiendo Vuelvo a casa, vuelvo adentro Vuelvo 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 adentro Vuelvo adentro Vuelvo a casa, vuelvo adentro No quiero espejos, no quiero verme Gracias.